Hello, trompetillas. Bienvenidos a un vídeo más de Battlefield 1. Estamos en palomas de guerra y voy con el sniper ruso que últimamente le estoy cogiendo bastante cariño. Me está molando. ¡Eh, tío! No te pongas en medio, hombre. El enemigo tenía la paloma. Por ahí viene uno. Vamos a tirar una piñita ahí por si acaso. ¡Eh, la ha reanimado, la ha reanimado! ¿Se tiene que levantar otro? ¿Creo? ¿O no le ha dado tiempo a reanimarle? Igual no le ha dado tiempo, ¿eh? Bueno, dos tiritos ahí. He pegado bastante a ricos. Están por ahí al fondo. Vale, vale, vale. Vamos a avanzar, vamos a avanzar un poquito. Venga, recárgala, vengala. Que se está acabando la otra. Vale. ¡Uf, qué tiraco! ¿Es eso lo que me gusta del sniper ruso? Que los rectificados, tío, no sé. Los hago drascob o como se llame eso. La bala va muy, muy precisa, tío. Con otros snipers no me ha pasado. No, tío. Le veo la cabeza, pero... Vale. Bueno, a lo tonto le hemos enviado, ¿eh? ¿Puede ser el 1-0? Sí. Vale. Hemos perdido la paloma. Así que... Perdida. Perdida la paloma. Pensé que ya había llegado, ¿eh? Igual hay más gente allí. ¡Uy! Casi. Casi, casi. Daría bien ir a por esta munición a recargarlo en galitas. Aquí. Hostia, que tengo a gente ahí. Me cago en. Vale. ¡Ah! Por detrás. Hostia, la cheto pistol, macho. Tío, está rompiendo los cristales este y me está poniendo nervioso. Y el otro ayuda. Vale. Perfecto. Eh, tengo que recargar y veo uno ahí. Enfrente. ¡Uy! No sé si irá por él. Está adentro, está adentro. ¡Uh! Tira contra los barrotes. Pues nada, aquí. El dueño del... del vagón. El dueño del vagón. Otra paloma perdida, por cierto. Me ha tirado otra bengala ahí, tío, porque... Aquí tengo esto para recargar. ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Recarga! Vale. A ver la vía perosa a quién la coge. Por allá pasa uno. Me voy a meter en el vagón otra vez, tío. Me han visto, ¿eh? Por aquí no se puede disparar, ¿no? Creo. Ya no lo sé, tío. Antiguamente me acuerdo que no se podía disparar, ¿vale? Ese se asomó un poquito y la cabeza la ha volado. ¿Quién me dispara por allí, tío? No le veo. Quizá en el vagón. Ah, mira, ya te veo, ya te veo. No vas a volver a asomar, ¿no? Segas no me gusta. Tengo gente por aquí. Creo. A ver, que me pica la nariz, joder. Le he quitado 83. No creo que lleve con esta. Viene uno por aquí. Buena. Tío, ¿no te vas a cansar de dispararme? Venga, ahora te quito 81. ¡Ah! Por detrás. Me ha aztecado mucho. En ese, este estaba avistado por la bengala, pero ni he mirado el minimapa, tío. ¿Vale? Por aquí vienen, ¿eh? No te tumbes. Por aquí viene otro. ¿No vas a abrir? Ojo, que tengo uno aquí dentro. ¿Vale? Joder, la brez, tío. La brez es muy, 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 muy amor. Muy amor. Muy amor. Bueno, el 1-0 está, ¿eh? ¿Vale? Ya que no puedo saltar, me quedaré aquí en esta mini cobertura. No se tira una bengala. No, no tiramos nada. Que no tengo. Tío, ¿no te vas a asomar? Tío, estabas ahí. Y el otro que estaba corriendo por aquí, ¿no? Tío, ¿eso qué es? Si te veo ahí, pero si te veo, si te veo, ¿por qué no mueres? Ahora. Ojo, que viene uno por detrás, creo. Si no viene por detrás, venían por aquí, porque he escuchado los pasos. Están... Les veo avistados, ¿eh? ¿Verdad? Dios, suéltate una munición. Se los han debido de cargar, ¿eh? Hostia, con las machine. Por aquí hay uno. No, no te muevas. Toma, para ti. Que te quemes. ¿Se ha quemado o no se ha quemado? Ah, bueno. Se la ha llevado puesta. Aunque me maten por la espalda. 17-2, oye, pues no va mal la cosa. Veremos cómo termina, porque esto... Ya sabéis que no es... Cómo empieza, porque luego entras en mala racha. Y he salido aquí con este, tío. A ver si podemos aprovechar. Vale, se la ha llevado a la billar. Me quito vida, pero tiro bengala ahí con la perosa. Buah, creo que a este... Este ha destrozado a la perosa, tío. La ha destrozado. Tío, oigo muchos disparos de sniper por allí, eh. Tira la bengalita. Si se le veía, si se le veía. Pero pensé que me iba a pusear. Me estoy olvidando un poco de la paloma, ¿vale? Solo es, pues eso. Intentar cubrirle lo que pueda y... El sniper es lo que tiene. No me puedo acercar mucho a... A la paloma. No. Pensé que seguía para atrás. No, quédate quieto. Quédate quieto, compañero. Que esté... Tengo una bengala. La voy a recargar. Están todos ahí detrás, tío. Y el de allí de... No. A ver si me da tiempo a saltar, tío. Voy a ir a por él. Vale, pues se lo cargan. Vamos a recargar que nos queda una balita. El de la paloma está en un vagón, eh. Igual se le puede... Creo que esto atraviesa. Pero no me va a dar mucho caso, ¿sí? Le he dado... ¡Ay, qué pena! El otro en la otra ventana. Tirar ahí un antitanque o algo, compañeros. Joder, le he quitado bastante. Pero no me van a dar la ayuda. La va a mandar, eh. La va a enviar. La va a enviar. Vale, creo que se la han cargado. Eh, tío. Me he quedado aquí pillado. Eso es un cadáver, tío. Eso es aliado, ¿vale? Lanzamos bengalita. No sé si disparará ahí y se atravesará. Es que no sé si atraviesa. Vamos a acercarnos, tío. Está ese vagón... Está ese vagón a tope de gente. Vale, le he quitado ahí un poco... ¡Ah, mierda! Joder. Lo he visto tarde, tío. Si salía en el minimapa la... A ver, desde esta... Desde esta si hay ángulo... ¡No! Si está un tiro. ¡Ay, el cable de trampa! Me lo he comido, eh. Pero, por suerte, no me ha matado. Vaya. Y le doy al... ¿Cómo sabe quién le había matado? ¡Ahí va! Pensé que era un cadáver y no le he disparado, tío. Carga, recarga, recarga. Se la han cargado, vale. Vale, ya me bajo de aquí. Estaba jugando táctico por un rato, pero ya... Se ha localizado una paloma. Cambio de planes. Madre mía, cómo pega este, ¿no? Vienen por aquí atrás. Vale. Hay otro. En teoría hay otro. Túmbate, túmbate, túmbate. ¡No les doy, tío! No les doy con la obra y juraría que apunto bien, pero no les doy. No me han dado la ayuda de ese. Le dejé al 12, tío. Bien, bien, bien. Mensaje entregado. 2-0. Salimos con este. Eso, ahí. Túmbate, túmbate. Que bajas... Vamos a avistar lo más posible para que caiga la gente con la artillería. ¿Ves? Ha caído otro ahí. Necesitamos enviar otra paloma más. Sí, ya lo sabemos, compañera. Compañera. A ver, por aquí. Estaría bien darle. Ojo, porque esto se atraviesa, tío. Hay que irse de aquí. Tenemos la paloma. Vale, 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 vale. Me voy, me voy. Me voy, me voy para atrás, tío. Si es lo que quieres. Mierda, tengo que recargar y viene uno. Vale. Viene ahí con toda la fe. Que tengo la obra... Tío, no le veo a ese, ¿eh? No le veo. Me voy a acercar aquí, a ver. No le veo. Pero bueno, la paloma ha entregado el mensaje. Nosotros ha tomado el por culo de la paloma. Tiramos todas las bengalas posibles. Para avistar y que caigan con la artillería. Y os juraría que ahí había uno, pero bueno. Pues victoria. 3-0, creo que ha sido. Vamos a votar niveles. 3-0 y 24-5. Vale. Vale. Casi 5 de ratio. Así que esto está subible. No sé si existe esa palabra, pero bueno. Está subible, está subible. Ay, qué carraspera tengo. Eh, la mejor patrulla, joder. A ver las statistics. Y los destacados, que me gusta verlos. Y finalizamos por aquí el videazo. A ver. Mira, nueve disparos en la cabeza. Han sido muy pocos. Hay que subir, hay que subir. Bueno, espero que os haya gustado la partidita, chicos. Nos vemos en otros vídeos. Chao.